Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza rebasar la meta Y se abandona todo lo que se ha tenido Como tú traes el alma con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Te solté la rienda Cariño santo, mira como ando Toda la culpa, toda la culpa, toda la culpa la tienes tú Te quiero tanto, Dios es testigo, tú eres mi vida y lo sabes tú No, no, y no, yo no te quiero perder Sin tu cariño se muere mi alma Y yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Si ando tomando para olvidarte Y hasta en mi copa te vuelvo a ver Cariño santo, cuánto me duele Que tus caricias no tenga yo Pero te juro que aquí en mi pecho Se está muriendo se está muriendo mi corazón No, no, y no, yo no te quiero perder Sin tu cariño se muere mi alma Y yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Si ando tomando para olvidarte Y hasta en mi copa te vuelvo a ver Cantinero que todo lo sabe Cantinero que todo lo sabe He venido a pedirte un consejo Pero quiero que tú no me engañes No me digas que no eres parejo Ya tomé mil botellas contigo Y me has dicho las cosas más crueles No me digas que no soy tu amigo Y confiesa también que la quieres Yo no voy a matarme por nadie Yo mi vida la vivo borracho Si me cambia por ti, qué bonito Tomaremos los dos a lo machio Sirve las otras, pues, de una vez Cantinero que todo lo puede No me tengas respeto ni miedo Tú me das un balazo si quieres Yo aunque quiera pegarte no puedo Se me doblan las piernas de sueño Dame pues otra mujer botella Pero dime que tú eres su dueño Y brindemos contentos por ella Yo no voy a matarme por nadie Te la dejo, por Dios, te la dejo Pero choca tu copa conmigo Y me das o te doy un consejo Quiero que mi nombre Lo repitan tus labios mil veces Para que yo viva en tu corazón Quiero que mi casa se encuentre en tu pecho Para que descansen mis ansias de amor Te voy a querer como quieras tú Te voy a adorar como que hay yo Yo he pensado acabar una tumba Hasta el fondo de mi alma perdida Y enterrar ahí mismo la tuya Para unir con tu vida mi vida Todas esas cosas Que mis labios te están prometiendo Lo juro, lo juro, lo juro mi cielo Te las cumplo yo Y si ves mi nombre te acuerdas mil veces Yo sería dichoso en tu corazón Te voy a querer como quieras tú Te voy a adorar como quiera yo Yo he pensado acabar una tumba Hasta el fondo de mi alma perdida Y enterrar ahí mismo la tuya Para unir con tu vida mi vida Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Si señor Para José Alfredo Cántale con ganas a tus paisanos ¡Amoria! Una piedra del camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Ay, qué suerte tan negra Y tiran es la mía Al haberte encontrado A mi paso una vez Tan feliz y contento Que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera En tu nombre soñé Hasta que una mañana fatal De mi vida El destino te enviara Mi suerte a cambiar Al instante sentí Que tu imagen querida Ya jamás de mi mente Se habría de borrar Tiempo aquel tan alegre De mi primavera Cuando ni una tristeza Mi dicha turbó Cuántos años pasaron Cuán dulce quimera Cuando ni un desengaño Mi vida pasó Qué destino fatal Me persigue y me guía Y encamina mi senda Donde hay el dolor Si el amarte es tan solo Continua agonía Yo maldigo la vida Y maldigo el amor Yo no sé qué misterio Se encierra en tu vida Que jamás he podido Tu amor comprender Yo ya tengo mi fe No maldigo la vida Yo maldigo mi suerte Y maldigo tu amor Dame un beso Delante de la gente Dame un beso Delante de tu madre Tú serás de los dos Tú serás de los dos La más valiente Y yo seré de los dos El más cobarde Qué difícil Tenerte y no tenerte Qué difícil sentir Que no eres mía Qué difícil encontrar una noche Que siga siendo noche Y que no tenga día Porque a mi edad Yo puedo ser tu padre A ti te faltan Los años no cumplidos Y yo debí enamorarme De tu madre Pero Dios es quien marca Los caminos Y el camino Que vamos recorriendo Es tal vez El camino más humano Porque entre más Me griten Que te deje Y yo más fuerte Te apriento de la mano Ay amor Amorcito Porque a mi edad Yo puedo ser tu padre A ti te faltan Los años no cumplidos Y yo debí enamorarme De tu madre Pero Dios es quien Marca los caminos Y el camino Que vamos recorriendo Es tal vez El camino más humano Porque entre más Me griten Que te deje Y yo más fuerte Te apriento de la mano Porque entre más Me griten Que te deje Y yo más fuerte Te apriento de la mano Los ojos de mi negra Son dos capulincitos Son dos capulincitos Ventanas de mi vida Alegres y bonitos Vaya ojitos De mujer Son buenos y traidores Los ojos de mi negra Traidores y me engañan Y buenos y me alegran En mi triste padecer Yo no sé Yo no sé dónde están Ni sé a quién En esos ojos Mirarán Sabe Dios Si llorando Están por mí Sabe Dios Si me buscan Pues que sí Los ojos de mi negra A mí se me han perdido A ver quién los encuentra Pues yo no los olvido Y por ahí deben de andar Yo no sé Yo no sé dónde están Ni sé a quién En esos ojos Mirarán Sabe Dios Si llorando Están por mí Sabe Dios Si me buscan Pues que sí Los ojos de mi negra A mí se me han perdido A ver quién los encuentra Pues yo no los olvido Y por ahí deben de andar No te quiero mirar Cuando te vayas No quiero ir los pasos Del olvido Cuando sientas en ti Que no soy nada Vete sin despedir Y yo te lo pido Quiero tocar la puerta Y que no me hablas Preguntarle al vecino A dónde fuiste Quiero llegar pensando Que estás loca Y abajo de la cama Te escondiste Quiero buscarte en todos los rincones En el cuarto olvidado Donde están mis canciones En la sala Detrás de la cortina En el baño Tal vez en la cocina Y cuando vea Que ya no estás conmigo Voy a aventar las llaves De esta casa Encerrado por dentro Sin testigo Envuelto entre el amor Y mi desgracia Quiero buscarte en todos los rincones En el cuarto olvidado Donde están mis canciones En la sala Detrás de la cortina En el baño Tal vez en la cocina Y cuando vea Que ya no estás conmigo Voy a aventar las llaves De esta casa Encerrado por dentro Sin testigo Envuelto entre el amor Y mi desgracia ¿Qué clase de amor me diste? Si fuiste mi peor castigo Tu cariño Fue un aire de brisa Tus desprecios Un fuerte huracán Y mi vida Que fue una sonrisa Hoy es de las muchas Que lastima da Hoy es de las muchas Que lastima da ¿Qué clase de bien me hiciste Queriendo acabar conmigo? Tú y mis penas Tú y mis penas Me tienen cautivo Y que dura la vida Es así Pero todo no más Porque vivo Tan lejos de Dios Tan cerca de ti Tan lejos de Dios Tan cerca de ti Por eso Son las cantinas Asilos de abandonados Y hoy en estos asilos Me encuentro Arrastrado por tanto dolor Y con tanta tristeza Que siento Quisiera matarme O perder la razón Quisiera matarme O perder la razón Adiós Yo te di lo mejor de mi vida, puse en ti mi más grande ilusión Esperé tanto tiempo el cariño, que de ti nunca, nunca llegó Mi paciencia ya se ha terminado, y por eso mejor te digo adiós Es tan triste vivir enamorado, sin tener esperanzas de tu amor Cuantas noches soñé con un beso, que tu boca jamás me lo dio Cuanto tiempo esperé de tus labios, tan siquiera una frase de amor Fue imposible lograr tu cariño, y por eso mejor yo me voy Música Mi paciencia ya se ha terminado, y por eso mejor te digo adiós Es tan triste vivir enamorado, sin tener esperanzas de tu amor Cuantas noches soñé con un beso, que tu boca jamás me lo dio Cuanto tiempo esperé de tus labios, tan siquiera una frase de amor Fue imposible lograr tu cariño, y por eso mejor yo me voy Música Te dejé partir, y no me importó, tu tristeza y tu llanto Música Ya no puedo entender, porque te dije adiós, amándote tanto Una simple discusión, acabó con lo mejor, que me había dado la vida Música El orgullo me cegó, y no me permitió, detener tu partida Música Y darte cuenta me di, que a vivir sin ti, no tiene sentido Música Pero no sé qué hacer, para convencer, a tu corazón, que vuelva conmigo Música Ya se lo entregó mi orgullo, ha ganado la razón Y con el alma en la mano, te pido perdón Música Ya se lo entregó mi orgullo, estar sin ti, no puedo más Vivo tan desesperado, por favor regresa ya Música Ya se lo entregó mi orgullo, ha ganado la razón Y con el alma en la mano, y con el alma en la mano, te pido perdón Música Ya se lo entregó mi orgullo, estar sin ti, no puedo más Vivo tan desesperado, por favor regresa ya Música 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 Para qué, me echaste al mundo Dios eterno Música Para qué, se habría de ser, un desgraciado Música 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 Yo viviría, yo viviría, yo viviría, en un desierto Como la blupa, cuando la arrebata el viento Música Le pido al cielo, a mi creador, por un momento Música Que me quite, que me borre esta pasión Música Música Toma esta flor, le dije a una paloma Y llévasela al ser que más me quiera Música Y dile que es la flor de más aroma De todas las que adornan la pradera Y yo creí, que se la llevaría A quien tanto me dijo que me amaba Música 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 Toma esta flor, le dije a una paloma Y llévasela al ser que más me quiera Música Y dile que es la flor de más aroma De todas las que adornan la pradera Y yo creí, que se la llevaría A quien tanto me dijo que me amaba Música 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 Que tristeza tan grande, tan grande Dejaste en mi alma Que dolor tan profundo y tan fuerte Recorre mi cuerpo Música Yo sabía que tu amor a la larga Sería mi desgracia Música Yo sabía que tendría que llorar Y llorar mucho tiempo Música Música Porque amor que será sin medida Hasta con la vida se puede pagar Música 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 Yo no sé si podrás olvidarme O nunca me olvidé Música Solo sé que a través de la vida Música Seré tu recuerdo Música Yo te puedo apostar Lo que quieras Que no te despides Música Yo te puedo apostar Que te vas De la gloria al infierno Música 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 Esa flor que tan pálida y triste Se halla siempre al pie de una fuente Es mi alma sedienta de verte Es mi grande y más bella ilusión Ese faro que alumbra lejano Que ilumina las olas del mar Es testigo que sufro y que te apodó En mis noches de intenso penal Ese faro que alumbra lejano Que ilumina las olas del mar Es testigo que sufro y que te apodó En mis noches de intenso penal 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 En mis noches de intenso penal